Este video presenta el entorno de trabajo general del aplicativo XBRL Express. Navegando por sus principales funcionalidades. Para conocer el entorno es necesario acceder al aplicativo ejecutando el acceso directo, desde el menú de inicio o el escritor. Una vez iniciado, despliega su entorno de color gris claro. En él, en orden vertical, se encuentran las siguientes secciones. La barra de menús, iniciando con archivo. La primera opción, abrir informe. Permitirá cargar un informe previamente diligenciado. Nuevo informe. Permitirá crear desde cero un informe XBRL. Nuevo informe desde plantilla. Permitirá cargar una plantilla generada previamente por el mismo aplicativo. Cerrar, que permitirá cerrar el informe en diligenciamiento. Guardar informe, permitirá guardar los cambios que se han hecho desde la última apertura del informe. Exportar a Excel, para compartir con esta herramienta los datos del informe. El menú de opciones, por su parte, cuenta con varias funcionalidades avanzadas. Entre ellas, cambiar idiomas, ver etiquetas, fijar fechas de inicio para año, cambiar el modo de validación, configurar acceso a internet, modificar las opciones de memoria o la conversión de moneda y escalada de valores. El menú de información, donde se podrá consultar datos respecto a la licencia o la versión del aplicativo. En la siguiente línea se encuentran los botones. Son funcionalidades o accesos directos a las mismas opciones que se encuentran dentro del menú de archivo. Para salir, crear un nuevo informe XBRL, guardar los cambios en el informe, o entrar al modo de validación. La siguiente opción, denominada Vista, permitirá, cuando tengamos abierto un informe, ver la información y las estructuras compuestas por él. Allí podremos cambiar entonces de formularios. Cada vez que se cambie de formulario, en el cuadro amarillo, se podrá consultar la estructura de cada uno de los formularios. La sección inferior, tiene funcionalidades que permiten y facilitan el diligenciamiento. En la pestaña de validación, se podrá acceder a la visualización de las inconsistencias que se generan durante las validaciones. Y en el área de referencias, se podrá consultar las referencias de conceptos XBRL, especialmente en cuanto al NIF. Cuando se tiene un informe cargado, la opción Vista desplegará distintas opciones. Por ejemplo, el formulario carátula permitirá visualizar una sección distinta al formulario representante legal, contador y revisor fiscal. De igual forma con el estado de situación financiera o cualquier otro formulario que componga el informe que se encuentre abierto. El aplicativo funciona con dimensiones. XBRL trabaja estas funcionalidades. Entre las dimensiones se encuentran Empresa, Instante, Duración. El botón con las flechas hacia arriba y hacia la derecha permite cambiar las cabeceras entre columnas y filas. Adicionalmente, se pueden mover las dimensiones entre las columnas y las filas, cambiando el mecanismo de visualización. Estos ajustes no afectan los datos ingresados, solamente la forma en que se visualiza la información. Si en algún momento se pierde la información y no se recuerda cómo se puede consultar adecuadamente, el segundo botón blanco permite restablecer las cabeceras a la forma de visualización sugerida por la entidad. Este comportamiento puede usarse en cualquiera de los formularios contenidos en el informe. por último, después de diligenciar, se puede pulsar el botón salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!